Bueno pues saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de el que era bueno pues en esta ocasión como estrenamiento pues tenemos un nuevo video de el canal y pues la verdad es que ya tenia mucho tiempo sin decir este saludo porque pues como sabran he estado un poco inactivo en el canal la verdad es que yo creo que ya lo notaron pero pues basicamente en los ultimos dias le he estado echando muchas ganas a twitch asi que ultimamente no le he dado mucho tiempo al canal de youtube y como va youtube este de que no se mandan los videos ya ven el clickbait Muchos problemas que esta teniendo y eso de que ya no paga y eso osea a mi ni me pagaban nada osea realmente me estaba saliendo como para unas abritas y una coquita una coquita al mes wey asi que pues la verdad es que tampoco era la gran cosa pero bueno en general no que esta teniendo muchos problemas y pues la verdad no tenia muchas ganas de hacer esto y en cambio tenia twitch no que pues la verdad es que twitch ahorita si estoy muy contento con los resultados que estoy teniendo en twitch Y la verdad es que por eso le estoy echando mas ganas ahi pero bueno no se preocupen que el canal no lo voy a abandonar este para nada osea puede que no suba los videos que antes de momento ok de momento porque de momento pues le estoy echando muchas ganas a twitch Eh y quiero seguir haciendolo pero eh pues igual yo yo pues ahorita ahorita es asi no pero pues ya con el tiempo ya me voy a acoplar un poco mas ya me voy a ya me voy a sentir mal tranquilo Nooo Bueno que mas que nada que pues ya me voy que poco a poco me voy a acostumbrar este pues a a eso no a hacer streams y subir videos a la vez ok como sabran pues no tengo el mejor internet del mundo Y pues la verdad que por eso pues tambien es un problema ya que mis videos se tardan en subir que 5 o 6 horas eh base este a lo a lo a lo a lo poquito osea si se suben rapido tardan unas 5 horas en subirse mis videos Asi que por eso pues tambien me quita mucho tiempo porque cuando estoy en directo no puedo jugar no puedo eh hacer stream ni nada Y es por eso tambien que pues ultimamente no he subido muchos videos pero eh pronto ok pronto tambien tengo pues ideas pensadas este en el canal Osea este eh pues osea cosas que van a haber en un futuro no pero bueno quiero decirles que si este video llega a 120 likes pues nada va a pasar No no va a cambiar su vida la verdad pero voy a pero pues me voy a motivar no 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 me van a motivar y voy a saber que siguen activos en el canal Que no se han ido que no han muerto wey porque yo los quiero demasiado Verga ok eh no corre recans verga Eh pero bueno no que tambien si quieren irme a visitar a twitch algún que otro dia eh pues pueden hacerlo ustedes son bienvenidos a los directos Eh pero bueno no que no los he abandonado como ven ya soy diamante 5 bueno otra vez porque ya habia llegado pero la verdad es que me delinearon He estado jugando mucho en directo UHC mi tops y la verdad es que me me habian delineado hasta esmeralda Pero bueno ya subio otra vez a diamante 5 y es lo que importa no ser el mejor en el mundo de minecraft osea en minecraft lo que importa es ser el mejor En UHC y ese pedo no pero bueno no se crean wey a ver voy a hacer clean up aquí Eh a ver voy a hacer una clean up de los horrores No no solamente quiero el peto amigo solamente quiero el peto wey y me voy de aquí ok Solamente queria eso wey Bueno ya si tu quieres pelear wey pues te voy a pelear wey porque no Eh bueno esto aqui Ya voy full diamante amiguito Eh a ver si quieres pelear wey No ya nos van a tepear igual Asi que no va a dar tiempo wey asi que no hay pedo No hay pedo lo dejamos ir Asi que pues si no que si llega 120 super likes pues me motivan a mi a seguir subiendo y asi Eh de momento que les pareceria gente Si subo pues partidias asi de mi top comentadas wey No se que les pareceria wey Ahorita que pues la verdad es que no tengo muchas ideas de que subir Porque por lo menos uno abandone el canal Y pues le suba no se UHCs mitops asi comentados De retos no me da muchas ganas Pero si como que videos de mi top comentados hablando de De temillas ahi Y tambien podria invitar suscriptores que jueguen conmigo o lo que sea wey Pero pues asi como que mientras subir mi top ya que pues Es lo que mas facil se me hace pues subir al canal Grabar este Y tambien pues Eh tambien es algo que les gusta mucho yo creo que a ustedes Eh lo del watch semi top Y pues tambien no se rankeando o x cosa Bueno eh a ver este men Uy no wey No 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 Aquí me van a hacer clean a huevo wey Aquí me van a hacer clean a huevo Eh a ver voy a ver toda la basura wey Y porque recoges la basura recans Porque no se wey A ver Prote3 Prote Prote3 en botas Very nice Very nice Ya tenia mucho que no grababa un video Oh no 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 Eh ya tenia mucho que no grababa un video la verdad Ya tenia algún tiempo Algunos Algunos meses no wey Algunas semanitas Que no grababa un video de minecraft Así comentado Y pues aquí estamos de vuelta gente Nos van a hacer clean up wey Nomás que este Este vato es un poco tonto Y no sabe lo que esta ocurriendo wey Por eso hay que saber jugar este Mi top gente Por los clean ups Los clean ups de los horrores Verá No me mato tambien a mi wey Alright Y estas muerto compañero Vamos a agarrar rapido todas las cosas Eh era diamante 5 Era muy bueno el vato jugando La verdad si jugaba muy bien Osea juega muy bien Pero pues Mucha mala suerte ahí De que pues no se supo gilear bien Asi que pues Nada compañero GG Y pues vamos a ver si podemos ganar esta partida gente Vamos a ver si podemos ganar esta partidilla Erromosa del dia de hoy Eh pues bueno ya saben que Aqui si subo videos a buena calidad wey Bueno a una calidad mucha mejor que en mis directos Eh pero porque tengo medio mega wey Si no yo lo haria Igual Yo se que luego Habra fibra optica Aqui donde yo vivo Amigos Asi que Si no llega una empresa wey Antes que telmex Ponga su fibra optica Pues vamos a tener fibra optica Con telmex Ok esto aqui Prote 3 Ya vamos full prote 3 Gente voy a tirar las partes de prote 1 Porque pues la verdad que Que no me sirven de nada Esto por aqui Tambien Prote 1 Las de prote 2 Si las voy a A guardar por si Por si acaso las llegara A necesitar Asi que pues Nos vamos a hacer En unas piecillas De prote 2 Eh tambien Eh podria hacerme Una filo 5 No no de hecho no De hecho no puedo Me voy a hacer unas partes de prote 3 Y pues con eso Ya iriamos Mas preparados Para una final En condiciones de De hacer una buena pelea Porque ya tenemos Fire aspect Y esas cosas Asi que vamos a ver Si nos podemos A hacer otra Alguna otra kill Esto lo vamos a Agarrar O no Agarre Agarre la basura wey Agarre la basura wey Eh pero bueno Vamos a buscar a alguien gente A ver que ocurre Eh por aqui Eh realmente No quiero hacer clean En este momento Porque la verdad Eh pues ahí Puedo hacer un 1v1 Sin problema Y pues vamos a hacerlo Ok Cuando tengamos la oportunidad De hacer un 1v1 Porque no hacerlo wey Porque no hacerlo chavos Eh tengo porción de resistencia Creo de Igna Eh bueno Si alguien nos hace clean Pues ya mira Ya sera su problema Iba a decir Carnal vas muy mal De armadura brother Como se te ocurre Hacer clean En esta situación De horror wey En esta situación De horror Nunca hagan eso wey Nunca hagan clean Si van de la verga Bueno vas a agarrar Las partes de prote 3 Ya saben Para poder este También una espadita Eh no tenia experiencia El vato Eh bueno Ya creo que agarramos Lo que tenia de experiencia Eh asi que Que tal gente Si nos hacemos Un filo 5 De los horrores Eh para ver si No de hecho Me voy a hacer Full prote 4 gente Me voy a hacer Full prote 4 Si es que no nos llega Este vato antes Ok Eh compañero Esa 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 La vi muy cerca Pero pues al final No se pudo carnal La verdad es que Todo estaba Planeado wey Todo estaba bajo control Chaval Asi que Vamos a ponernos Full prote 3 Ahora si gente Mira otra vez wey Va a querer hacer la misma wey Mira 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 Este Este vato no aprende wey Este vato no aprende Que Que no wey Que no Esa no te va a salir carnal Ok Ya tuvo suerte ahí Porque pues lo tepearon Eh pero bueno Quedamos 4 wey Eh Vamos a ver que ocurre Yo voy a pelear wey Ya directamente Porque Pues aquí De aquí voy a saber Si los vatos van a esperar Para hacer clean Simplemente O van a pelear No wey Estos vatos están esperando A hacer clean wey Eh Eh Ok Ok Cleaners here Voy a decir Voy a decir que Que hay cleaners here Para que Para que vean wey Que nomas están a la deriva wey De ver el clean Así que Aquí pues lo que se hace gente es Esperar Eh Buscar a alguien Que Que vaya a ser clean wey Que esté preparado para ser clean Como ven ahí ya están peleando Aquellos dos Así que pues en este caso Vamos a pelearle Al Patricio Estrella Compañeros Que pues es el vato Uno de los vatos Que se veía que quería ser clean Así que pues GG compañero Esto por aquí Prote Filo Eh Y bueno esto aquí Vamos a Hacernos una Ok Bueno ya 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 chaval Este chaval viene Viene preparado Ok pues parece que también Ese vato Era cleaner Así que Pues no es tan sorprendente wey Pero bueno Vamos a hacernos una filo 5 Mientras estos Estos dos chavales Pelean por aquí Eh Bueno a ver esto No wey No 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 hay un que No hay un que No hay un que Chaval Bueno ya ya Que va Que va Que va Que va No hay que darle tiempo De reaccionar a este men Así que pues vamos a Pelearle básicamente Porque pues Los vatos Hicieron clean wey Así que Hay que darle su Un poco de karma No wey A los A los cleaners Hay que hacerles clean wey Eh Pero cuando tú lo sepas wey Que son cleaners Si no Tú intenta respetar Lo más que puedas Ok en la partida Y pues si eso existiera En todos lados El respeto Al anti clean wey Eh A no hacer clean Pues no habría clean up En UHC clean up wey Porque La verdad Esto Es otro nivel wey De De vida Ok pero bueno gente 120 super likes Para más videos de UHC Mi top Eh Con el jitter click Del horror del re cansado Así que Es más no voy a Ni agiliar wey Hasta se le rompió el casco wey De los horrores Así que pues nada gente Gracias por mirar el video 6 kills wey Hubo unas partidas un poco Extrañas Un poco randoms Pero bueno el video No creo que haya durado Más de 10 minutos A lo mucho habrá durado 10 minutos Con algunos segunditos Pero bueno no Que espero que les haya gustado El video que dejen su super like Que nos vemos en un próximo video Que me siguen en el twitter Arroba super recans Que también me siguen en el twitter Que lo acabo de crear hace poco Y subo fotos de vez en cuando Así que Pues nada gente Me acabo de sacar mal el MLG Así que Nada Acompáñenos En otro video Y hasta la próxima Adiós Bye 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 Síguenme en Twitch gente Que ya somos 62 recansados Suscriptores En el canal Así que pues Vamos a tope Siempre gente Vamos allá Woo Boom Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver